Ay, señor, lo estaba esperando. Ayer vinieron a ver el departamento vacío y hoy ya se están metiendo en él. ¿Quién es? Una señora con su marido con todo y perro, que dicen que son primos suyos. ¿Primos míos? Ah, sí. Sí, sí, cómo no. Ay, señor, me permití dejar sobre su escritorio una tarjetita con mi número telefónico, por si me necesitara para algo. No importa la hora que sea, en la noche, cuando quiera. Gracias. Nada más por eso no me atreví a hacer nada. ¿Qué, Tonerón? ¿Qué es familia, hombre? Ay, Fabián, qué bueno que te vemos. ¿Sabes? Ayer te venimos a buscar, pero no te encontramos. Como verás, pues, ya nos quitaron la casa y como supimos que tenías este departamento desocupado, pues pensamos a hacerte el favor de alquilártelo. ¿Qué te parece? Hombre, pues, muchísimas gracias. Se los agradezco mucho, ¿de verdad? No digas osceras, hueco. Entre parientes. Nunca nos damos las gracias. Y de un buen vez te voy a pagar ya al contado. Porque como desconfío de los bancos, pues no uso cheques. Ahí va el muerte. Aquí tiene 50 mil pesotes. Son 500 mil pesos de renta. Ah, un saludo más, un saludo menos, pues qué importa, ¿verdad, primo? Claro que no, no importa. Bueno, pues, hasta luego. Eh, primo, sirio. Eh, usando tu confianza queremos que nos prestes unos centavos. Pues para cabalar la mudanza hay unos gastillos. Hoy luego te los pagamos. Sí, como los cuatro necesitas. No, 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 por eso, con de 50, con esto tenemos. Gracias, primo. Ojalá estén cómodos en el departamento. Gracias.